Esto comienza señores, todo el mundo a la pista, todo el mundo a gozar Comienza nuevamente la alegría Llegan los triunfadores del corte chileno Sus amigos, los de Viking 5 Paseando en la playa, una tarde te encontré Paseando en la playa, una tarde te encontré Llegan acercarme a ti, tus ojos miré Y lo que en ellos vi, yo me enamoré Y lo que en ellos vi, yo me enamoré Linda provinciana, quien solita estaba Mirando las olas, que subían y bajaban Linda provinciana, que solita estaba Mirando las olas, que subían y bajaban La emoción y la alegría tropical vuelve con los Viking 5 Iré tu compañero al río, para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás Con ser feliz y tu alegría Me recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ella no era mía Escucha, escucha, escúchame Seguimos gozando Lelolelola, 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 lelolelola Pues ayer te vi la cara sucia, hoy te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinta, pa' que no te veas tan bonita Pero que celoso es tu marido, como te ensucia la carita Que no le gusta, no le gusta, porque tu cara es muy bonita Pero que celoso es tu marido, como te ensucia la carita Que no le gusta, no le gusta, porque tu cara es muy bonita Seguimos bailando Y ahora con mi palomita blanca Con mucha alegría Una noche guaraní, de guitarras y de canto Yo me enamoré de ti, y tu me quisiste tanto Y te fuiste al amanecer, dejándome la esperanza de poder volverte a ver Ingrata paloma blanca Y te fuiste sin saber, que además tu te llevaba en la sala tanto querer Ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré Donde vayas te buscaré Donde quiera que tú vayas, aquí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te buscaré Donde quiera que tú vayas, aquí siempre yo estaré Sigue la fiesta Sigamos bailando Sigamos gozando Y ahora Con el gallo Cocoroco Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Pero el gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Era un pato que se había puesto celoso Se coló para el corral de las gallinas Y decía Ese gallo me la paga Con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacareada El gallo aprendió a nadar Y la pata cacareada Arriba las palmitas Vamos a con las palmas arriba Mire compadre No se la dé de gallito Porque a usted lo conocen muy bien A ti te mandan Y a vos Ajá Los vikins cinco Para Chile y el mundo El gallo aprendió a nadar Y la pata cacareada El gallo aprendió a nadar Y la pata cacareada Talalalala 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 Guafuá Talalalala La 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 la